Bueno, recapitulando, y para los que, sobre todo, estaban llegando, estamos hablando de la evolución biológica en la Tierra, y vamos a hablar sobre Venus, y la evolución biológica fue explicada inicialmente por Charles Darwin, de 1858 y 1859, sobre el origen de las especies, sobre el origen de las especies por relación natural, que describe que los organismos, al reproducirse, presentan una variedad en su progenio, no todos son iguales. Entonces, aquí tienen hermanos, pero están aquí, o hermanas, ¿son iguales a ustedes? Nada que ver. Nada que ver, y no solamente en el aspecto físico-biológico, sino en el comportamiento biológico. Agua y aceite. Bueno, forman una emulsión. Y si no fuera por eso, no habría vida, ¿eh? Luego hablamos. Además, se enriquecen las experiencias vitales. Ok, entonces, esta variabilidad, al presentarse en la naturaleza, da ventajas a algunos organismos sobre otros, en función del ambiente de la humanidad. Algunos sobreviven hasta la edad reproductiva y otros no. Los que sobreviven a la edad reproductiva tienen la oportunidad de reproducirse, si así lo desean, o así, si así pueden, algunos no quieren, y quizás sea bueno, quizás no. Bueno, y entonces, se propagan estas características de los organismos que se reproducen, porque tuvieron un éxito en la explotación de los recursos de la vida. Los que no, gracias por participar, no hay próxima gracias. Me voy a regresar un poco a mostrar las evidencias de estos cambios. Bien, como vemos, están en las rocas, en los fósiles, en los registros fósiles, con lo que podemos reconstruir los aspectos de los organismos que vivieron en el pasado, e incluso con los que podemos compararlos con los que existen en el presente. sean producto de selección por parte de la naturaleza, selección natural, o producto de la selección artificial, como estos. Es decir, los humanos que hemos seleccionado, como la naturaleza lo hizo con estos, bueno, con las anteriores, y con estos mismos, ya no. Están ahí más que en las colecciones biológicas, como las de la guana, y algunas en colecciones privadas. Estos cambios, entonces, pueden ser consecuencia de cambios naturales en el ambiente, quizá por la actividad volcánica, y otros fenómenos naturales. Pero también, a los organismos provocar cambios en su entorno, pueden provocar cambios ambientales, que a su vez provoquen cambios que se emisionan a los organismos que se adhieren en las nuevas condiciones ambientales. No observamos oxígeno libre en las atmósferas primarias y por la área de la Tierra. Por lo tanto, no podemos esperar que haya habido organismos que respiraran, o que llevaran a cabo un metabolismo oxidativo, basado en la oxidación de los sustratos bioquímicos, los azúcares, mediante un oxidante llamado oxígeno, porque no había. Habría un oxidante no tan fuerte como el dióxido de carbón, que es un oxidante. Miradlo. El oxígeno, que por ordeno las estrategias químicas de los elementos, el oxígeno, número atómico, 8, lo que representa ahí es que tiene una configuración 1, S2, 2, S2, 2, P, 4. Pero, está abreviada la configuración electrónica. Para hacer esto, la configuración electrónica tendría que ser 1, S2, 2, S2, 2, P, X, 2, P, Y, y 2, P, Z, no, actualmente vamos a ver 1. Y dicen por ahí los químicos que antes de llenar un orbital, antes de poner un orbital, antes de llenar un orbital, debo poner electrones en otro orbital. No puedo llenar orbitales si hay vitales vacíos. Uno aquí, otro acá, otro acá, ¿cuántos van? 7, 2, 4, 5, 6, 7, me falta 1. Había entonces 2 electrones acá. Pongámonos en el X. ¿Correcto? Habría entonces 2 electrones disponibles en los orbitales P, E, Y y P, Z. Llamados así porque los podemos ubicar en un sistema cartesiano. X, Y, Z. Los orbitales S, uno aquí, con dos electrones, otro, ahí, ahí, está vivo. Acá, con dos electrones, Y, los orbitales P, decíamos, tenemos 1 en X, por cierto, 1 más S, ese es medio, la otra mitad de esta, de acá, otro en Y, y otro en Z. y otro en Z. y otro en X, otro en Z, otro en Z, y otro en X, y otro en X, los dos están por acá, bueno, ahí, acá, acá, y acá, ahí está, y tenemos ahí los ocho electrones, pero, eso nos daría una estructura de enlace, con otros átomos, uno proveniente, vamos a decir, por acá atrás, y otro proveniente por acá, lo que nos daría una estructura, como de un ángulo de 90 grados, en los enlaces del oxígeno, con cualquier cosa que se pegara, sin embargo, los electrones pueden arreglarse, en diferente forma, generando nuevos orbitales, híbridos, los del nivel 2, pueden producirse entonces, orbitales, de tres tipos, adicionales, orbitales, SP, cuando combinamos un orbital, P, con un S, en el nivel 2, entonces, en el nivel 2, podría haber orbitales SP, formados por un orbital P, con el orbital S, y nos quedarían, aparte, dos orbitales, P, que serían estos dos de aquí, por ejemplo, o se pueden formar, orbitales híbridos, 2, S, P, por la integración, de dos orbitales, P con un S, y a ese le llamamos, SP2, ¿cuántos se formarían? Pues dos de estos, 2, SP2, más un orbital 2P, ah, por cierto, esperenme, no, me queda por ahí otra cosa, porque van a tener que haber cuatro orbitales, finalmente, me va a quedar, la otra posibilidad, de combinación de, los orbitales, de los tres orbitales P, con un orbital S, que serían los S, SP3, y estas tres configuraciones electrónicas, me dan la versatilidad de, estructural, estructuras, químicas, al oxígeno, ¿bien? Eso lo hace un elemento químico tan versatil, como el nitrógeno, y como el carbono mismo. Entonces, el hecho es que el oxígeno, por el hecho de tener electrones, por ejemplo, estos dos, que pueden formar enlace, como cualquier otro elemento químico, pueden, entonces, jalar un electrón, de otro elemento químico, por acá, aquí estarían, atrayendo un electrón, hacia ellos, y atrayendo por acá, otro electrón, hacia ellos, hacia su núcleo, por lo cual, el oxígeno, además, al estar del lado derecho, de la tabla periódica, tiene, ocho protones, en el núcleo, y eso, le proporciona, una carga eléctrica, relativamente grande, como tiene una carga eléctrica, relativamente grande, entonces, puede, jalar, cargas, al tener una gran afinidad, por electrones, a eso le llamamos, electronegatividad, la electronegatividad, es la propiedad, de los elementos químicos, para jalar electrones, para quitarle electrones, a otros átomos, y cuando a otro átomo, cuando un átomo, pierde electrones, y saco que se los quite, el oxígeno, ese otro átomo, se habrá oxidado, la oxígeno, la oxígeno, la oxígeno, es pérdida, de electrones, entonces, el que se oxida, pierde, no es el que se enoja, el que se oxida, es el elemento químico, que pierde electrones, por ejemplo, si este nitrógeno, que está, que al ser más eliminativo, que el hidrógeno, está, jalando los electrones, del hidrógeno, está oxidando, al hidrógeno, el nitrógeno, oxida al hidrógeno, la ganancia de electrones, es la reacción química opuesta, que sería la reducción, vamos a ponerlo acá, la reducción, química, reducción, es, la ganancia, de electrones, entonces, aquí, el nitrógeno, está reducido, no rojo, los que dijeron rojos, pero los que dijeron rojos, no de red, de red, el nitrógeno, está reducido, el hidrógeno, está oxidado, aquí, el carbono, está unido a dos oxígenos, entonces, el oxígeno, el carbono, como está, oxidado, mientras que el oxígeno, ha ganado electrones, está reducido, en el agua, el hidrógeno, está siendo oxidado, y el oxígeno, está siendo reducido, ese es un fenómeno, común en el universo, que es inevitable, siempre que alguien se oxida, alguien está reduciendo, siempre que alguien se está reduciendo, alguien más se está oxidando, no existen aislados, en el universo, no se puede reducir, la gran cantidad, no se puede reducir, no se puede reducir, no se puede reducir, así es, tiene que haber un oxidante, para que el otro se reduzca, y tiene que haber un reductor, para que el otro se oscide, nadie pierde, va por la vida, perdiendo electrones, así como así, tiene que haber alguien cerca, correcto, entonces, si comparamos el oxígeno, aquí, el O2, a diferencia de O2, sería O, O, ahí está, bien, aquí tenemos O, H, H, agua, ¿cómo está el oxígeno aquí? Reducido, ¿cómo está este oxígeno? ¿el oxígeno acá? Oxidado, porque no está ganando electrones, no se está reduciendo, en consecuencia, si no se está reduciendo, se está oxidando, es como algunos dicen, en los negocios, es que si no estoy ganando, estoy perdiendo, al menos está perdiendo el tiempo, ¿no? ¿ok? Entonces, el oxígeno aquí está oxidado, aquí, el oxígeno está perdiendo, más oxidado, porque está como O3, ahí está, ozono, y oxígeno molecular, esto hace que este, si enlaces se rompan fácilmente, son muy inestables, hay mucha tensión mecánica, y el nitrógeno, la diferencia del nitrógeno, que está acá en el amoníaco, el nitrógeno, el nitrógeno, N2, como está, ambos oxígenos están, nitrógenos están oxidados, respecto, a, como se encuentran, si fueran, nitrógenos de amoníaco, entonces, mientras que la atmósfera secundaria, era una atmósfera, pues, parcialmente reducida, porque había elementos hidrogenados, bueno, compuestos hidrogenados, no elementos, compuestos hidrogenados, digamos, había mucho amoníaco, mucho acor de agua, no había oxígeno libre, que además, el oxígeno tiende a jalar electrones, entonces, a quien se acerque, le quita electrones, estén ampliados con el oxígeno, cuiden su cartera, ya, pero si rato la billetera, bien, ok, entonces, eh, la atmósfera secundaria, es una atmósfera, reductora, no tanto como antiguamente pensaba, Oparin, por ejemplo, y Jalding, pensaban que lo, y si, había cierta abundancia, de este otro compuesto, pero no tanto, como actualmente se sabe, CH4, el carbono, reducido, a diferencia de carbono oxidado, ahora sabemos que, era mucho más abundante, de lo que suponíamos, el dióxido de carbono, en la atmósfera secundaria, o sea, aún así, si comparamos la atmósfera secundaria, con la atmósfera terciaria, la atmósfera secundaria, es altamente reductora, mientras que la atmósfera, actual, es altamente oxidante, porque tanto los oxígenos, como los nitrógenos, tienen capacidad de oxidar, a otros elementos, de dónde salieron, de dónde, se oxidaron, estos oxígenos, había oxígeno reducido, en forma de agua, y había oxígeno, también reducido, a partir de oxígeno, ¿cómo es que estos oxígenos, se oxidaron todavía más, a O2 y O3? Una es oxidación, fotoquímica, o sea, producto de la, luz contra el planeta, que llega del sol, la luz contra el planeta, tiene la energía suficiente, para romper enlaces químicos, para sacar electrones, de sus orbitales, y realeglarnos, en otras conformaciones, dando lugar a razones químicas, es decir, la luz facilita, la luz visible, y la luz ultravioleta, facilitan las reacciones químicas, al romper enlaces, da lugar a la formación, de nervios enlaces químicos, entonces, facilita las reacciones químicas, las facilita, y a los facilitadores, se les llama, en química, catalizadores, se les den, estas reacciones, fotónicamente catalizadas, catálisis luminosa, entonces, es posible que, parte del oxígeno, se haya oxidado, incluso hasta O3, por reacciones fototímicas, por reacciones catalizadas, por la luz, facilitar las por la luz, pero, no es suficiente, para explicar, sobre todo el oxígeno, la abundancia de oxígeno, hasta un 20 o 21%, que hay actualmente, en la atmósfera terrestre, y sobre todo, que, es evidente, que el sol, desde que empezó a brillar, debe haber emitido, uterriolétaro, y entonces, de haber habido oxígeno, libre y ozono, en la atmósfera secundaria, sino es que la primaria, y no lo había, nada menos, no en las computaciones, que actualmente lo hay, y si tuvo un factor, secundario, en la tierra, que provocó, oxidar el oxígeno, a O2, y tal vez, a O3, de la fotocindex, en particular, las, ahora, suponemos, que fueron las algas verdes azules, y, las, primeras, algas, fotosintéticas, junto con las algas verdes azules, las responsables, las bacterias, este, también, la fotocintetizan, también, serían las responsables de, al tomar, dióxido de carbono, y agua, estarían dando lugar, a, la, síntesis de compuestos, de carbono, C, N, H, 2, N, o N, más, O2, y esto es la, fotosíntesis, entonces, la atmósfera terciaria, se debe, a, la, aparición, o selección natural, de la fotosíntesis, en la tierra, la cual, debe haber provocado, que los organismos, que estaban acostumbrados, a vivir, a una atmósfera, reductora, o no tan oxidante, se hayan oxidado, y, muchos de ellos, pasaban a formar parte, del registro histórico, y fósil, de la vida en la tierra, debe haber provocado, una gran, extinción de organismos, de especies, de organismos, entonces, hay factores, naturales, geológicos, hay factores, naturales, biológicos, como la aparición, de la fotosíntesis, y hay factores, naturales, astronómicos, como que les caiga, una piedra, en la cabeza, que pueden dar lugar, a una, extensión, masiva, de muchas especies, de seres vivos, y eso, la evidencia, ha sucedido en la tierra, y la evidencia, está en el registro fósil, encontramos, y en el registro geológico, encontramos capas, encontramos lo que llamamos, estratos, si uno va por las carreteras, donde han cortado cerros, para poder pasar, para hacer parte de la carretera, uno puede voltear, y, este, encuentra, eh, como se fueran los niveles, un pastel, ¿sí? Pastel, mermelada, pastel, mermelada de viña, pastel, ¿sí? Apilados, uno para sobre otro, pero no fue un gran pastelero, el que hizo esas montañas, ha sido la acumulación, de materiales, producto, de la actividad geológica, misma, y la actividad meteorológica, también, ¿bien? En esos estratos, podemos encontrar, incluso, diferencias, en las, en la composición de organismos, conforme uno va, escarbando para abajo, o viendo para arriba, los perfiles de las montañas, de las estructuras geológicas. A veces, uno lo encuentra, en formaciones, geológicas naturales, como en las riberas de los ríos, sobre todo, en los grandes ríos, que han, a través del, de estar corriendo el agua, por mucho tiempo, en una superficie, va erosionando, y va perforando, el suelo, hasta formar, grandes cañones, como el cañón del zumbidejo, el cañón del cobre, el cañón del colorado, donde también puede haber, uno en los costados, las capas, de tierra, que se han ido sobreponiendo, producto, de la actividad geológica, de la meteorológica, ¿por qué digo meteorológica? Llueve, y la, el, la precipitación, y las corrientes, y flujos de aguas, barren, el suelo, barren los sedimentos, barren la tierra, y la, acumulan, en, zonas bajas, y es por temporadas, no llueve constantemente, no llueve por épocas, entonces, hay, momentos en los cuales, la cantidad de material, que llega a las partes bajas, es mayor, que en otras épocas, eso provoca, que se formen capas, fácilmente diferenciales, ¿no? es importante que, ustedes, cuando están interesados en esto, pues, eh, aprendan, a través de estudiar, que sea con un profesor, o con un libro, lo que escribió Darwin, geología, y escribió sobre geología, finalmente, Darwin, fue a explicar, la variabilidad, de los organismos, no solamente a partir de la, además, de la evolución, de la aparición, de una especie, a partir de la variabilidad biológica, o genética, de los organismos, de la reproducción, sino a partir, de las observaciones, que él hizo, viviendo en, en, en el Reino Unido, donde, se llevó a poner una gran actividad, desde hace, mucho tiempo, y todavía está la fecha, tanto ganadera, como agrícola, como los, eh, agricultores, y los ganaderos, seleccionan a los caminos, es evidente la variabilidad, y es evidente, cómo seleccionan, y favorecen la reproducción, de unos, ejemplares, y no de otros, eso lo veía Darwin, sin tener que salir, de su casa, prácticamente, pero también, al realizar caminas, a lo largo de las costas, del rey, de la Gran Bretaña, de las Islas Británicas, observaba, en las, en los acantilados, estas, variaciones, en las, en las paredes de las ropas, en las paredes de las, montañas, y los acantilados, y eso lo llevó, a estudiar geología, en la Universidad de Edimburgo, contableció a su padre médico, que quería que si el papá es médico, dijo que tiene que ser médico, se vino cuando está a la universidad, el primer día fue a una disección, y salió vomitando, le sugerían que se dedicara mejor, a ser ministro anglicano, tampoco le gustó, afortunadamente, y terminó estudiando, para geología, y dedicándose, a la investigación, de las actuales, a la vista, así se llamaban entonces, no existían los biólogos, también los inventamos los humanos, así como inventamos a los perros, también inventamos a los biólogos, entonces, esta, el descubrimiento, de estas cosas curiosas, en las rocas, similares, a organismos, que sí existían, en el momento, a Mavi, había una, probablemente, quien funda la paleontología, es una, mujer británica, de clase media, media noble, era muy noble ella, este, en sus caminatas, por las playas británicas, y por las montañas, encontraba, piedresillas, con forma de organismos, que ya muchos habían visto antes, algunos asumían como evidencia del diluvio universal, si me fue el nombre, el apellido de esta chica británica, ella y otros geólogos, ella no era geólogo, pero podría haberlo sido, y los geólogos británicos, empezaron a pensar, que puedan ser, sus causas, diferentes, a un diluvio universal, quizá a varios diluvios universales, no solo a uno, no sé por qué, nada más registraba, un desentendido, será porque el que lo registraba, murió abogado, a uno de los diluvios, tal vez, pero finalmente, de ahí surge, la observación, de que los organismos, presentaban, diferencias, de acuerdo a la, al nivel, en el que se encontraban, en los, estratos, de las montañas, había explicado, cuál era la causa, y se observaban, también, de repente, inundaciones, deslaves, los cuales provocan, la acumulación de material, entonces, haciendo observaciones, simples, de la naturaleza, teniendo atención, por eso, hablo de que tienes, un gran futuro, en la ciencia, la gente, que es observadora, nació siendo científico, son los que, son capaces, de construir, estos modelos, de la naturaleza, de cómo creemos que funcionen, y, esta, acumulación, por capas, sugiere que, esto debe haber sido, un proceso, que se debe haber llevado, por un largo de mucho, mucho tiempo, los ereditos cambian, los ereditos, algunos aparecen, otros permanecen, los ovnis, ¿los ovnis? Yo veo un ovni, bueno, una cabeza, supuesta, de ovni, supongo que, la cosa que pareció, una trampa, de la cama, como una cota, ¿esta? A la misma derecha, ¿esta? No sé, ¿qué les ayunaron ustedes, yo los robé? Es como una especie, de Rochard, de este, teológico, más o menos, ¿a qué se deben, esos cambios, a qué se deben, esos fenómenos naturales, que provocan, las muertes masivas, de los caminos? Bueno, pues algunas, se explican, de acuerdo a lo hizo, Milankovic, debido a los movimientos, de la Tierra, que de hecho, la simple inclinación, del eje, de rotación, provoca, la existencia, de estaciones, o los cambios estacionales, en la Tierra, que hacen, que varíe, por ejemplo, la temperatura, y la iluminación, la iluminación solar, factores ambientales, que pueden provocar, la selección, de organismos, y por lo tanto, la extinción, de algunos, para algunas especies, que sean, poco resistentes, hacia los cambios, estacionales, finalmente, los profesores de Miren, no se adaptaron, sufrieron cambios, los cambios biológicos, naturales, que les permitieron, tener ventajas, es como que, bien, ya ha sido, la fiesta, ¿no? Pero, se hizo tarde, no se quitó la pijama, llegó a la fiesta, y tuvo la suerte, porque era la fiesta de distrazos. No se adaptaron, bien crearon, adaptaciones. No, es que, no hay voluntad, en la naturaleza, los organismos, ya ves, ni los humanos, tienen voluntad, simplemente responden, a los estímulos, del entorno, de acuerdo a sus capacidades, y natas. Si ya naciste así, vas a responder favorablemente, y entonces, vas a poder sobrevivir. Si no tienes ya esa capacidad, producto de tu naturaleza biológica, desde tu nacimiento, con la pena, te vas a morir. La naturaleza, no es inhumana, es ahumana. A la naturaleza, los humanos, le valemos queso. No le importamos. Somos una especie, más de muchas, que han existido. Pero a diferencia de otras, al menos creemos, somos, al menos creemos, que podemos ser conscientes, de lo que sucede. Dije podemos, no digo que lo sean. Yo sí trato de serlo, no sé otro. Pero tenemos la capacidad, de observar, y a partir de esa observación, de tomar, de vernos a nosotros mismos, en la imagen. Y reconocernos en esa imagen, y entonces, oh, ese soy yo. Entonces, puedo tratar de conocer, a ese yo. Y a través de conocer, ese yo, me reconozco, y tomo conciencia, de mí mismo. Aquí tendríamos que irnos, a una reparación filosófica, que no tiene mucho caso. Pero eso es que, somos, la única especie, que sabemos, tiene la capacidad, de tomar conciencia, de sí mismo, y de su existencia, en este universo. Aún que ya sabemos, por estudios biológicos, etológicos, hay otros organismos, que son capaces, de reconocerse, de distinguirse, incluso, su imagen, respecto a otros similares. Mientras que hay otras especies, que no. Ven, suele ver con un espejo, y lo atacan. Imagínense, que se llaman ustedes, la mañana van al baño, y el espejo, y dicen, ay, ¿qué es aquí? Eso hacen algunos organismos, algunos animales. Y hay otras especies, animales, que son capaces, de reconocerse. ¿Tienen conciencia, de sí mismo? No lo sabemos. Son motivo de investigación biológica, serie, de etología. No de especulaciones, fantasiosas, ni siquiera filosóficas. Eso tiene que ser respondido, de manera objetiva. El problema de la filosofía, es que muchas veces, se mueve en un hábito, más de acá, así decimos, emocional, aunque las emociones, están acá arriba, en el hipotalano. Pero, vamos a decir, piensa en libertad de pensamiento, vamos a poner aquí las emociones, en la briga, o en el corazón. Están acá, están todas acá, en el hipotalano. ¿Bien? Entonces, la relación así como, te quiero con todo, se ve más emocionante. Te quiero con todo, en el corazón. ¿Bien? Pues, no, entonces no me quiere. Ok. Entonces, somos capaces, darnos cuenta de lo que sucede, y tomar conciencia de ello. Y, de las cosas que vemos, que sucede, es que la tierra está inclinada, y eso provoca cambios, en el entorno, que selecciona los organismos. Que están, ya nacieron atados. Otra capacidad, que algunos organismos tienen, es que son capaces, de manipular el entorno, y entonces, quizá, eso les ayude, a fabricar, algunos métodos, para, flexibilizar, su, adaptabilidad. ¿Cómo las hormigas? ¿Cómo las hormigas? Si no tenemos que llegar a los vertebrados. Los chimpancés son capaces de tomar una barra, quitar las ramitas, y meterlo en un hoyo, en un termiteo, para poder, tener un ser humano más rico, quizá más nutritivo. O sea, son capaces de modificar la naturaleza, una rama, para poder, para poder, favorecer su capacidad de supervivencia, si alguien va mejor. Si alguien va mejor. Tiene mayor posibilidad de sobrevivir, que un chimpancé, que no sea capaz de tomar un palito, y meterlo en un termiteo. Las nutrias son capaces de tomar una roca, y usarla para abrir un negizo. O sea, son capaces de manipular la naturaleza. Y en ese sentido, quizá, son más flexibles, y podríamos decir, si se adaptan. Ahora, lo hacen de manera, consciente o no, y no lo sabemos. O sea, como se dan cuenta, muchos temas de investigación, muchas preguntas por contestar. Ya vemos, ¿de temas de investigación? Temas para tesis, para su posgrado, o para el proyecto de investigación. O sea, hay mucho, sabemos mucho, pero las conocemos mucho más. Pero no es la única agresía natural de la Tierra que provoca cambios en las condiciones físicas y químicas del lugar donde viven los organismos, en la Tierra. Y eso provoca cambios en los parámetros físicos. Y eso es lo que trató de encontrar o organizar de manera racional. que nos ayuda a entender quizá esos fenómenos periódicos de selección natural. Fenómenos en los cuales los parámetros físicos y químicos de temperatura, de presión, de combustión de gases en la Tierra, en la luz de la Tierra, facilitan o entorpecen las prevenciones los organismos y entonces son las causas de las grandes mortandales pasivas de las grandes existencias. que vemos registradas en el registro fósil, en el registro geológico. Pero no es la única las propiedades de la Tierra, sino las propiedades de la Tierra en el sistema como parte del sistema solar que se mueve en una galaxia que cuando pasa entre brazos pues hay poco material, poca masa, poca influencia newtoniana diríamos, gravitacional, que haría que fuera un poco más estable el comportamiento del sistema solar en cuanto a planetas, asteroides, cometas, cada quien en su lugarcito sin perturbarse. Pero cuando pasa por donde hay una gran cantidad de material, gran cantidad de materia, hay otras estrellas, muchas, mucho más grandes que el Sol, su masa tiene un efecto gravitatorio sobre las masas que conforman el sistema solar, por ejemplo en la nube de Oro. Y entonces perturban las órbitas de los materiales en la nube de Oro, los cometas, y alguno por ahí, por la perturbación gravitacional que sufre, se precipita hacia el centro del sistema solar. y se atraviesa un planeta llamado Tierra. Y hace 65.000 años o un cometa, un pedazo de cometa, guardemos un momento de silencio por lo que no. Hay factores que han provocado cambios naturales, que han provocado cambios en la composición biológica de la Tierra. la vida ha evolucionado de esa manera. Afortunadamente, como dice en la novela del parque jurásico, yo ya sé que el parque del dicto, como dice el matemático, la vida encuentra su camino. La vida es muy terca. Y así mi vida. Y de alguna manera permanecido, a pesar de las grandes causas, de las grandes extinciones, a lo largo de 4.500 millones de años de existencia de la Tierra, y al menos 3.800 millones de existencia de bien. Alguien sobrevive, o algunos sobrevive y son capaces de reproducirse y continuar el camino. Ahora, cuando revisamos estos yacimientos de fósiles, fosilíferos, a la verdad, en toda la extensión de la superficie de la Tierra, pues encontramos que había unos baños que había en unos lugares y no en otros. Ya mencionamos que hay grupos de personas que han querido que la Tierra se lo estable, siempre, algo que fue creado en un momento dado y de ahí todo igual. Ya vemos que los humanos hemos cambiado los organismos, inventamos a los perros, inventamos el maíz, si antes del maíz no había país, estaba con el maíz, si hay país, si no había maíz vas a ir a un país, quizás el maíz más rico. al menos me gusta ese maíz amarillo muy simétrico, te lo puedes poner muy bien, compré unos sujetadores de elote, se los enchufas a los lados y si necesitas las manos te puedes comer tu elote con mayonesa. Mira, se ponen los platos en forma de mazorca. Si en cambio compro el que vende Doña Chote en el mercado, es un maíz más hay día uno más rupestre, tiene forma como de cono, tiene unos dientes chiquitos, unos dientes grandes y de atrás tengo que cortar la punta para poder meterle el sujetador del otro cero, en cambio no te parece simpática. ¿Sí? Está fabricado, son maíz al que le agregaban los genes para que creciera más parejo y sabe rico y bien, no soy mutante todavía. Tiene, por lo menos 20 años tenemos tipo de maíz y más han destruido el país en los últimos 12 años que en los últimos 20 han sido peores las decisiones gubernamentales que la creación de maíz transgénica en el país. Entonces, encontramos organismos en unos lugares, fósiles de un tipo en un lugar, fósiles diferentes en otros lugares, pero de repente en el siglo XIX algunos paleontólogos encontraron fósiles similares en Sudamérica en el oeste de África en el sudoeste de África en Australia e incluso en el Polo en el Atlántico. ¿Cómo están todos separados por los océanos? Además, los cartógrafos antes de pasar a los cartógrafos sí, efectivamente, encontraron dinosaurios polares en Australia y en Australia puede ser calor como el norte donde viven los jocorilos salados que son como de 6-7 o puede ser casi desértico como la costa del sur y de la costa que da hacia el océano Índico pero se encontraron el mismo tipo de fósiles de dinosaurios que en el Atlántico. Les decía desde antes desde el tiempo de Darwin algunos geólogos cartógrafos se dieron cuenta que al ver mapas de África y Sudamérica pues podían recortarlos y pegarlos. 1858 Antonio Sinaldo el periódico. Obviamente a quienes decían esto están locos. ¿Cómo que la tierra es firme? No se mueve. De repente el tiempo pero no se mueve. Ya no van a ir desplazándose locando los continentes. Hablamos de tierra firme. Los océanos y tierra firme. Firme. Y firmó la revisión. el europeísmo. ¿Cuál? Don Rodrigo. Don Rodrigo Díaz de Cabez. La odisea de Don Rodrigo. Bien. Uno de esos tachados de locos fue Alfred Lothar Wegener alemán geólogo que en 1915 estando convaleciente de una herida de combate fue alemán en 1914 empieza la primera la gran guerra le llamaban entonces y dicen no, que va a haber una segunda y esta va a ser la primera guerra mundial pero luego va a ser otra segunda. No, le llamaban la gran guerra incluso le llamaban así la guerra que acabaría con todas las guerras por la crueldad que se en los campos. de batalla uno de esos soldados alemán de serios fue Wegener se reclutó fue reclutado el cristal alemán de serido y estando convaleciente no sé quién era ese tal convaleciente en el hospital él ya era geólogo tuvo tiempo de revisar lo que sabía de geología y finalmente escribió en 1915 el origen de los continentes y los océanos era en alemán en alemán en alemán el origen de los el origen de continentes y océanos en el que afirmaba que Pelegrini tenía razón que los continentes deben haber estado unidos y que deben haberse separado dando lugar a nuevos océanos por supuesto ya había océanos anteriores el pacífico lo que Atlántico se había formado por la separación de África y América bueno murió en 1930 en una de tantas expediciones que realizó buscando evidencias que apoyaran su hipótesis desafortunadamente la evidencia no estaba exactamente en las investigaciones que él y sus colegas no lo usan sino se encontró la evidencia en otro campo de la geología en la sismología está aquí como ahora sabemos que se producen los sismos son movimientos que se dan en la corteza por debajo de la corteza es el lugar donde sucede ese movimiento brusco se le llama foco el punto vertical directamente sobre la superficie que se llama epicentro epi que es arriba arriba de el centro arriba del foco y se producen entonces vibraciones las vibraciones son fenómenos ondulatorios y se pueden registrar como ondas en un papel o en un papel envuelto en un cilindro en un cilindro horizontal en un cilindro vertical por registrar movimientos horizontales y un cilindro vertical observar movimientos verticales es obvio que si esto empieza a moverse con una gelatina se van a producir movimientos vibraciones verticales las cuales registran con este sismógrafo registrador de sismos lo que significa sismógrafo y las ondas que se recorren horizontalmente finalmente llegando a la superficie van a mover el suelo de esta manera vamos a decir así y lo puedo registrar en el sismógrafo del cilindro horizontal entonces así funciona así trabajan los sismógrafos con los que trabajan los sismólogos pues se han hecho se hicieron mapas de la ubicación de sismos y además hay otro fenómeno hay otra observación que se hay otra conclusión a la que se puede llegar cuando se observa el que los sismos provocan movimientos y por tanto movimientos fenómenos ondulatorios en el suelo de hecho hay dos tipos de ondas que se producen se producen ondas no sé el verde mejor se producen ondas de compresión si aquí se mueve quizá empuje el suelo y entonces esto empuja el suelo para acá y lo comprime y luego esa compresión se expande otra vez como si fuera un resorte son expansiones como de resorte que hacen que se mueva de esta manera vamos a decir como lo podría dibujar lo podría dibujar tal vez así muchos poquitos muchos poquitos muchos poquitos hace esto y voy a tener un resorte si me vio lo dejen pero ustedes tomaron un resorte de esos de juguete los slim keys y lo lo estiran y le pegan y le pegan de un lado van a ver cómo se empieza le pegan y se comprime o sea al expandirse otra vez provoca la expansión la compresión de la siguiente parte del resorte de modo que esa compresión y elongación se va recorriendo eso sucede con el suelo esto que se conoce como una onda longitudinal la otra vez que también por ejemplo lo que van subiendo provoca que la tierra el suelo se levante y luego baje se levante y luego baje entonces aquí lo que tenemos son este tipo de ondas a eso se desconoce si podemos pasar un eje si se mueve hacia un lado o hacia el otro hacia los lados del eje a eso se conoce ondas transversales y hay otro tipo de ondas transversales que son las que se producen en el suelo también cuando se mueve del lado este se mueve hacia arriba en forma vertical hacia arriba y hacia abajo como si fueran las olas en el agua pero también se produce movimiento vamos a decir como serpenteante en el suelo vamos a decir que se mueve el suelo así eso es muy una resolución bastante simple y bastante inexacta de como son realmente los sismos en realidad son de todo a veces puede ser más notar un tipo de ondulación o de vibración que otra no fue terpilatorio no fue oscilatorio fueron ambos nada más que solamente percibes más uno que otro dependiendo de que tan apanicado estés vemos estas ondas que también se podrían transmitir hacia allá podemos pasar un eje y estas serían ondas transversales estas y estas son transversales estas son verticales y estas serían horizontales ¿está bien? en el recuerdo abajo ah sí lo que el presidente quiso decir decía el secretario ayer bien ok entonces estos tres tipos de ondas se presentan siempre que la tierra se mueve siempre que tiembla siempre que hay sismos y se registran de esta manera de modo que los sismólogos los teólogos dedicados a la sismología identifican dos tipos de ondas S y P no recuerdo cuál es cuál soy biólogo no sismólogo he leído bastante de esto me gusta enterarme cómo pasan las cosas pero hay una cosa muy importante que surge del hecho de poder saber que los sismos son fenómenos ondulatorios hay varias propiedades físicas que presentan cualquier genómeno ondulator una de ellas es que las ondas se pueden desviar si viene para acá no, si va para allá de repente se desvía o si viene para arriba de repente se desvía o si viene incluso las ondas longitudinales se pueden desviar y esa desviación puede deberse a diferencias en la densidad del material que está vibrando cuando está el material que tiene una densidad y está en contacto con otro que va a provocar que vibre y que sea de diferente densidad la forma de la onda cambia la forma de la dirección de la onda cambia refracción se llama en física entonces las ondas presentan refracción y la refracción está en función de la diferencia de densidad del material delta ro ro es densidad de eso depende el ángulo de refracción entonces cuando vemos que una onda o registramos que una onda se desvía podemos concluir que pasó de una densidad a otro medio de densidad diferente hemos dibujado la tierra tanto como esfera y hemos hasta dicho y su núcleo es de hierro y níquel fundido y hay una capa que es de magma que es como rocas en líquida ¿cómo sabemos que es cierto? ¿alguien ha ido al centro de la tierra? ¿han visto a Arnes a Glucen por allí? yo de la novela de Julio Verde este no de hecho cuánto mide el radio terrestre si la circunferencia de la tierra mide en números redondos 40.000 kilómetros dividiendo entre pi y entre dos obtenemos la longitud del radio terrestre y nos da más de 6.000 kilómetros la mayor profundidad que se ha alcanzado perforando la corteza terrestre ha sido de pocos kilómetros ni siquiera que sean 5.000 kilómetros es entre pi pero no entre dos sí porque entre pi te da diámetro y la circunferencia de un círculo es pi veces el diámetro y entonces si lo dividimos entre dos te da radio 40.000 entre pi y entre dos y vamos a ver el número la longitud del radio terrestre muy aproximada muy cercana a la realidad son 6.000 y algo bueno lo que obtienes el cálculo vean esta imagen de aquí este punto representa un 6.366 kilómetros 6.366 kilómetros 6.300 casi 6.400 kilómetros esta distancia o sea no es cortita la tierra es grande ay no me está dando voy a intentar es que es un clip animado lo que se ve es aquí luego les comparto el clip animado está muy animado lo que hace es un modelo que muestra cómo se propagan las ondas por la superficie y cómo se propagan y se desvían al pasar por diferentes capas de la de la tierra entonces desatombradamente no y encima se que es ah ahí está ah no ahí está ahí va aquí se ve el gráfico del sismográfico allá se ven las ondas en la superficie y a través de la corteza es así como se desvían si las pudiéramos ver así las mirábamos que se desvían y se registran diferentes en diferentes estaciones sismográficas de esa manera tanto se ubica donde sucedió el sismo como es por eso que sabemos que la tierra no es homogénea no es una roca de composición única sino que su composición varía respecto a la distancia en función del radio por eso sabemos que hay partes más fluidas y partes menos fluidas partes más similares a líquidos partes más similares a sólidos lo que sí ahora sabemos también que la distribución de masa no es homogénea en la tierra ni siquiera por capas y donde esté más más densa el material habrá una mayor fuerza gravitacional que en otras partes de hecho se hacen mapas gravitacionales de los cuerpos planetarios ¿deben de ser más montaña? no depende de la composición química porque cada elemento químico y cada composto químico tiene una densidad diferente entonces no depende de la magnitud de la montaña sino de que está hecha la montaña por eso sabemos que la luna es al haber determinado que la luna es menos densa que la tierra podemos confirmar que no se formó igual que la tierra a partir del no material entonces debe tener un núcleo metálico no tiene un núcleo metálico tiene un núcleo rocoso lo que sugiere que entonces se forma a partir de material que se encuentra en la parte superficial de la tierra el plan de protoplaneta que colisionó con la tierra debe haber colisionado más o menos así de modo que sacó material poco denso fue inyectado quedó orbitando alrededor de la tierra se acumuló se acumuló diríamos y formó la luna a partir de material superficial de la tierra no material metálico estaría más adentro además de que quizás si la colisión hubiera sido más directa no estaría adentro continuamos entonces el primer dato surge de la sismología que nos muestra por un lado gracias a la sismología sabemos cómo es la tierra cómo es su anatomía íntima pero además al mapear los sitios donde se llevan a cabo los sismos en la tierra no sucede homogéneamente en todas las superficies o sea no tiembla igual en cualquier lugar o con la misma frecuencia o ni siquiera con la misma magnitud con la misma fuerza sabíamos no hay lugares donde se localizan la mayor parte de los movimientos o sismos en la tierra y esos mapas se estudiaban haciendo a lo largo del siglo XX y lo que se encuentra son mapas como este son más comunes obviamente en México la costa de México la costa de Oaxaca la costa de Jalisco como Michoacán California por eso es una de las películas ahí donde todos los sismos ocurren en Los Ángeles también San Francisco ¿no? en San Francisco The Rock que churrazo bien entonces a lo largo de la costa del Pacífico es una zona también en el sur en el sureste de Asia en la zona del Mediterráneo no se ve en el mapa pero también sería en la zona del norte de la India ¿bien? eso es un mapa de sismos y actividad volcánica casualmente donde hay sismos hay volcánicos eso asocia a una causa común sabemos como la tierra gracias a los a las propiedades de las ondas la determinación de las ondas y también en la década después de la segunda guerra mundial en la década de 40 50 se empezaron a hacer mapas de los océanos mapas del suelo de los océanos es lo que podemos observar en aquella imagen ya habíamos visto esto rápidamente en una lección anterior esto aquí vamos a ver un poco más con mayor detenimiento adhesivo y lo que se encontró fueron cordilleras cadenas montañosas grandes valles y las zonas montañosas coincidieron cuando se empalmaba un mapa de sismos sobre un mapa de las cordilleras eran tal para cual con relación casi de uno geólogos como en la década del 60 en la década del 60 publicaron estos resultados al principio no les creían y decían que estaban rojos pero no son los datos ya no es imagina ya no es una extensión o una deducción a partir de una observación genérica que fue la que vimos de Pellegrini o la de Wegener sino a partir de mediciones directas de campo se encontró una correlación entre la ubicación de los sismos y las cordilleras océanicas además de las cordilleras terrestres incluso explicó cómo se llaman las montañas bueno la composición de la tierra hace que la corteza rocosa flote sobre un océano semilíquido o semisólido les digo que la mejor analogía es el atole y el atole será la nata del atole que debido a la emisión de calor que genera corrientes de conversión provoca que la nata se mueva la corteza se mueve y hay zonas donde está un poco más fácil y es ahí donde se rompe se desplaza bueno se rompe sale calor voltanes por ejemplo emisión de material de calor y a su vez provoca que la nata se mueva quizá colisiona con otra capa de nata y por ejemplo la capa de la nata de la india colisionó con la capa de la nata del sur de asia y se formó la cordilla del mar en cambio la nata del pacífico choca con la de la nata de américa y se mete por debajo que se llama subducción y levanta entonces el continente y ahí se formó la cordilla de los andes la sierra madre y el sur la sierra de california etcétera entonces esto que es movimientos sísmicos tectónica y de la corteza terrestre que está separada en placas es lo que se conoció o se construyó como la teoría de la tectónica de placas que explica igual que la teoría de la evolución por sección natural explica muchos fenómenos biológicos y da lugar a más preguntas la teoría de tectónica de placas contesta la actividad volcánica a que se den los volcánicos a que se den los sismos y a que se debe la evolución biogénica y además podemos hacer el correr el reloj hacia atrás y comparamos podemos dependiendo de como se mueven en función de las corrientes de confección las natas o las placas que tiene actualmente la corteza terrestre podemos echar el reloj para atrás y empezar a ver donde pudo estar cada pedazo de corteza en tiempos anteriores y como se pueden fechar las rocas por medio del decaimiento radioactivo podemos saber cuando estuvieron en esa posición podemos entonces construir un mapa de la tierra de hace 25 millones de años en el cual todavía la India era un continente de isla al estilo de Australia en medio del océano Índico antes de desplazarse hacia el norte y colisionar con el sur de Asia y así podemos irnos hasta hace al menos 500 millones de años en el cámbrico tardío cuando los continentes estaban juntos vemos en el caso del Triásico y Cretásico épocas de gran abundancia de dinosaurios por eso encontramos fósiles en comunes en especies comunes en Sudamérica Sudáfrica Australia y el Antártico entonces a su vez la idea surgió de la biología de la paleontología deben haber estado juntos pero no es que no puedan saber por qué la tectónica de placas nos explicó la evolución biológica al separarse los continentes se generaron barreras geográficas lo que dio lugar a la deriva continental dio lugar a la especiación o a la formación de nuevas especies por aislamiento geográfico entonces la teoría tectónica de placas es una de las teorías científicas más poderosas que hemos construido o descubierto en los últimos 50 años y es una de las cuales nadie habla hay una esperanza con la teoría de la evolución que no es nada es solo una teoría no la teoría de tectónica de placas explica la teoría de la evolución y la ratifica es ahí el motor de la evolución la deriva continental genera divergencia evolutiva la cual es el motor uno de los motores de la especiación por otro lado también da lugar al movimiento del material que forma la tierra puede cambiar la composición química de la tierra la composición isotópica y puede provocar que haya por ejemplo una mayor abundancia de material reactivo en algún lugar respeto a otro y el material reactivo se sube el motor de la evolución biológica al ser motor de las mutaciones por ejemplo podemos especular al respecto bueno y Venus ¿qué tiene que ver Venus en todo esto? Venus es el llamado planeta gemelor de la tierra ¿qué tan gemelor es? el calor del centro de la tierra producto de la presión por gravedad como por la abundancia de material de elementos reactivos que generan calor son los que provocan los cambios geológicos y biológicos en la tierra entonces quizá haya vida y haya evolucionado como ha evolucionado en la tierra debido a que la tierra es un planeta geológicamente activo un cuerpo astronómico geológicamente activo debido al calor interno el calor interno es una fuente de energía que provoca cantos las fuerzas la energía son fuerzas que provocan cantos las fuerzas térmicas los galletes térmicos han provocado cantos geológicos y biológicos en la tierra de hecho alguna de las extinciones se asume fue producto de una gran actividad volcánica actividad volcánica genérica a nivel continental a lo largo de decenas y quizá cientos de años aquí nos quejamos porque de repente el popo hace ¡pum! y echa un poco de tierra imagínense eso cada 30 segundos durante décadas creo que algo cambiaría el ambiente entonces la actividad geológica es un motor de la evolución tanto a provocar extinción como a provocar selección geológica y otro de los fenómenos en la tectónica de placas provoca es el motor de la especiación a través de la generación de barreras geográficas por ejemplo como los océanos o como las más cordilleras montañosas son barreras geográficas pues cuando nos acercamos a Venus o lo vemos no vemos mucho más que nudes para saber cómo es el suelo hay que ir ahí allá ustedes hay una rica de magna postal bueno pues no fueron postales pero sí las naves las astronaves venera y sus ondas de descenso soviéticas no mandaron postales pues sí mandaron algunas imágenes y algunos pocos datos técnicos algo de ecología fotografías tanto en blanco y enero como a color de hecho es el código de colores siempre que uno va a tomar fotografías para fines científicos uno debe llevar un código de colores un código cromático o sea los hay para fotografía y los hay para artes de hecho si no les alcanza para el recontrolativo que es más caro vayan a tiendas de dibujo pintura y eso y compren un círculo cromático y ese les puede servir hasta como disco de Seki Seki fue un geólogo italiano que se dedicó a la oceanografía y que es el que diseñó la técnica con la cual medimos la transparencia en el agua lo único que se le hizo fue hizo dos discos a los cuales a uno le pintó le puso triángulos o cuadros negros y blancos ah le decían ah ya ve si amigo le hizo que dale con las carreras la bandera no no la idea era contrastar los cuadros blancos con los negros y al meterlos en un cuerpo de agua a ver hasta donde alcanzo a ver en una cuerda con longitud medida y con una escala puedo saber la visibilidad en la columna de agua y hasta que profundidad llega la luz así de simple si puedo hacer ciencia con caca y un palito así decía un viejo colega ya soltando fallecido biólogo de la mano y el otro es el disco cromático que es un como el disco de Newton un disco con varios colores que también se deja se sumerge y se puede ver como van desapareciendo cada uno de los colores a diferentes profundidades lo cual depende de la energía de la luz de cada color ok bueno entonces por eso siempre que se basa en fotografía científica se debe poner en el cuadro de la fotografía una marca cromática con una escala cromática para poder tener idea de que es lo que hay en el aire que está dispersando o absorbiendo la luz y es así como se ve Venus o sea no se ve en blanco y negro lo que vemos es de contraste en la cantidad de luz mucha luz poca luz y podemos ver que el foro que se encontró desde 1900 al final al principio de los 70 llegó la primera sonda de Nea estas son imágenes de la Venera 9 Venera 10 y Venera 14 hasta la 14 fue la última la última misión Venera aquí está en cirílico Venera solo porque ya sabía que decía Isi no sé qué dice lo que encontramos es que el suelo parece parece campo volcán son más altos actividad volcánica bueno las sondas de Nea no pudieron identificar de manera específica actividad volcánica ni siquiera los volcanes se deduce que debería haber volcánes porque el suelo es como el de los campos de la actividad volcánica en la tierra siempre hacemos geología comparativa si llevaba un sistema de radar las naves Venera para poder mapear Venus no la solución era realmente baja una de las primeras naves que llegó astronautas que se envió a Venus fue una nave Pioneer norteamericana es aquí el mapa de radar o como se ven las imágenes de radar el sistema pulsaba la Pioneer década de los cienes como se dan cuenta no se dan cuenta no se ve nada esta es la segunda imagen antes de enviar una sonda al espacio siempre se prueba en la tierra porque sabemos como creemos como es la tierra y usamos para calibrar nuestros instrumentos de observación usamos lugares que conocemos en la tierra para poder saber que también ven nuestros instrumentos que si ve y que no ve de esa manera nos calibramos esta es una imagen construida a partir de los sistemas de radar de las misiones de NER si se digan incluso se ve hasta como pixeleada la imagen y esto es una imagen obtenida por el sistema de radar de la misión Magallanes enviada a estudiar Venus ya mucho después de las primeras misiones la primera fotografía que vimos fue la misión de Mariner y se fueron en la finales de los cienes principios de los setentas ya en la década estuvo operando la astronave Magallanes de la NASA y obteniendo mapas de esta resolución ya se ven estructuras geológicas se ven montañas entonces ya fue posible empezar a construir ese mapa que vimos en la imagen donde vimos a los dos planetas que hemos visto varias veces la Tierra y Marte la Tierra y Venus es que lo que sigue es Marte bueno gracias a Magallanes se pudo hacer el primer mapa casi completo de Venus y se encontraron estructuras parecidas a continentes pero no de manera segura si esos eran dos grandes provinencias muy grandes y se les dio un tanto el nombre de continentes pero no estamos seguros de si son continentes como los continentes en la Tierra que se formaron por la actividad de la petónica de placas los continentes en la Tierra son producto de que la Tierra es un planeta geóricamente activo y la corteza está en constante movimiento por eso hay lugares donde está más acumulado el material sólido y o sea en los continentes lugares donde hay menos está más delgada la corteza y donde se precipitó el agua y se formaron los océanos sean grandes valles en llegar a los suelos de los océanos aunque tuvieran cordilleras se pudo hacer entonces se pudo identificar dos grandes zonas elevadas que se les dio el nombre de la Tierra de Afrodita y la Tierra de Ishtar con regiones montañosas por ejemplo se le dio el nombre aquí a esta región al monte Maxwell como se estudió con radar y un arraso deemos a la teoría electromagnética de James Berg Maxwell pues en honor a él se nombró a esta montaña de Venus como el monte Maxwell y estos son algunos de los principales resultados de la misión Magallanes la superficie de Venus está dispuesta por material volcánico ¿cómo llegó ahí? muy buena pregunta hay campos de lava domos y algo que parecen volcánicos parecen conos volcánicos hay pocos cráteres de impacto lo que sugiere que debería haber actividad en la superficie como en la Tierra llega a borrar los cráteres de impacto meteórico por ejemplo por eso es difícil encontrar cráteres en la Tierra porque la actividad geológica debido a la tectónica de Traca los borra hay grandes estructuras de lava como canales hay domos en forma de hot cake aplastados no se observa evidencia de deriva continental ni de tracas tectónicas no hay evidencia es decir no alcanzamos a ver entonces si parece que la corteza se modifica habría tectónica pero no producto de platas más bien podría ser producto de actividad volcánica pero de una manera diferente a la que sucede en la Tierra y la superficie entonces no muestra tampoco evidencia de erosión por vientos a pesar de haber una no sea extremada violencia no esperaría mucha evidencia mucho aire y mucho viento pues no sé al menos hasta 1994 cuando terminó la misión Magallanes no había evidencia de erosión tuvimos que esperar más de 10 años hasta 2005 para que llegara la siguiente nave de exploración a Venus en este caso proporcionada organizada y manejada por el consorcio de la agencia espacial europea la Venus Express en la cual participó activamente España incluso empresas españolas fueron responsables de la cuantos de varios de los instrumentos o sea hacer ciencia espacial genera empleos de ciencia y tecnología además de sistemas de radar con mayor resolución que los demás Magallanes Venus Express contaba con un sistema de percepción técnica hagan de cuenta infrarroja por lo cual no se pudieron hacer mapas geológicos sino medir la temperatura de las superficies y se encontraron variaciones en las temperaturas de las superficies y se pudieron hacer mapas de temperatura lo cual sugiere efectivamente la existencia de la actividad volcánica aquí un resumen de las de los resultados de Magallanes de Magallanes de Venus Express que sí presenta presentó evidencias de actividad volcánica desafortunadamente la misión terminó el año pasado en 2015 hay que dar todavía más preguntas por responder por lo cual sería razonable enviar más sus nuevas misiones exploratorias a Venus para verificar qué tan gemelo es de la Tierra Venus robots quizá algunos humanos serían desearle enviarlos ahí pero bueno ya hace cosa de me parece que muchos años la agencia de exploración espacial japonesa JAXA envió una misión a Venus pero hubo un problema con unos impulsores y no nos llegó pero gracias a que son muy luchos y tienen tan buenos matemáticos como nosotros en la Juan como el profesor Delgado que fue de matemáticas que su campo especial son los modelos orbitales hace matemático orbital los japoneses pudieron darse un segundo chance una segunda oportunidad de navegación de la nave y lograron llegar a Venus el año pasado órale sí esta es la primera imagen fotográfica invisible que envió la sonda Akatsuki a amanecer quizá porque Venus es la estrella de la mañana Akatsuki suena bien claro ¿entró en órbita en diciembre pasado? ¡Sí! ¡Bravo! bien bueno Akatsuki lleva un sistema de visión intravioleta una cámara de onda larga de infrarrojo y una de otra región de infrarrojo la onda de la región de microondas de infrarrojo para poder hacer mapas técnicos de T están están ahorita es es o está sucediendo ahorita por eso no tengo resultados no los han publicado están teniendo los apenas aún así especialmente como para en este relevo de bueno ¿cuánto va a durar Akatsuki? no sabemos las misiones espaciales actualmente están durando más tiempo que antes alrededor de 10 años por cierto planificarla aprobarla y construirla tarda 10 años o sea son proyectos de 20 años o sea promuevan proyectos de estos ya saben que de esa manera pueden hacerse una vida profesional incluso bien bueno la afortunadamente la el programa Discovery de la NASA no voy a fundir con el de este canal que ahora pasa a fantasmas y otras cosas este el OVNI ha seleccionado dos misiones a construirse para enviarse a Venus la misión Da Vinci que es el acrónimo de Deep Atmosphere Venus Investigation of Natural Gases Chemistry and Imaging o sea la investigación profunda de la atmósfera de Venus por gases en la química de gases dobles e imágenes para estudiar la composición de la atmósfera de Venus enviando unas onzas de penetración más que el descenso más que la idea es que llega a las superficies la idea que estudie en un viaje que le va a llevar poco más de una hora una hora para hacer toda una investigación imagínense y se quejan de sus prácticas de laboratorio para poder hacer todo un análisis químico que nos ayude a entender mejor el comportamiento de la atmósfera de Venus no sé actualmente muchas misiones espaciales distribuyen sus resultados en tiempo real al público general es lo que está haciendo por ejemplo curioso y la otra es una misión que también está siendo explorada su posibilidad de financiamiento y participación por parte de la Quintestación Europea que es Veritas o sea como que la verdad Venus Investivity Radio Science Insight Topography and Spectroscopy etc. Listen a una misión de la emitibilidad de Venus radiológica o de radiación topografía y espectroscopía no sé apenas encontré esto ayer lo encontré ayer estoy construyendo tengo el plan general y sobre eso voy construyendo es más esto es de futuro esto está planificando ahorita para producir mapas de alta resolución topográficos e imágenes de las preficies que desayunan mapas de deformación del suelo y su composición global de modo que les permitan finalmente saber si hay o no placas electrónicas en el Quintest porque bueno se va a llevar de hecho un sistema de radar de mucho mayor resolución que ha esto se ha llegado ha sido la conclusión a partir de los estudios en Marte que han demostrado que para poder tener modelos más objetivos geológicos se requieren las soluciones más allá de los cientos de metros tenemos que llegar a las decenas de metros de resolución para poder saber si hay o no fallas que generen actividad geológica importante esto es parte del sistema de ventas y participa por ejemplo en la imperia acuérdica de hombres y esto finalmente nos ayudará a entender mejor la tierra saber qué es lo que mueve a la evolución geológica de los planetas y sobre todo qué la moverá a futuro incluso cuando hay seres vivos que influyen en el comportamiento de las atmósferas planetales y esto lo seguiremos explorando en la próxima clase cuando viajaremos al planeta rojo con Marcos